jornada de rebote claro en las bolsas europeas en una sesión en la que podríamos decir que hay tres factores principales que están afectando a las bolsas o por lo menos tres factores que los inversores están siguiendo muy de cerca en primer lugar tenemos ese acuerdo al que han llegado en italia el movimiento cinco estrellas y la liga norte llegaron ayer por la noche a este acuerdo de gobierno ya hay un gobierno en italia hoy va a ser efectivo y eso gusta mucho a las plazas del viejo continente por eso toda europa ha comenzado la jornada de este viernes con subidas y continúa subiendo a estas horas especialmente bien lo hacen los índices de los países periféricos es decir el ibex 35 que sube ahora en torno a un 1,8 por ciento y escala por encima de los 9.600 puntos el futsimit italiano que ha llegado a subir hasta un 3 por ciento ahora se revaloriza en torno a un 2 por ciento y también el psi 20 portugués que sube en torno a un 1,7 por ciento el resto de las bolsas del viejo continente también se están revalorizando por encima del 1 por ciento por lo tanto en primer lugar tenemos afectando positivamente a los mercados ese gobierno en italia ese acuerdo para que finalmente haya un gobierno que no es del gusto ni del mercado ni de la unión europea pero que por lo menos acaba a corto plazo con esa incertidumbre que provocaba la posibilidad de unas nuevas elecciones en italia el segundo factor importante por supuesto es la situación política en españa pedro sánchez ya es el nuevo presidente del gobierno y el ibex 35 no ha acusado de manera negativa como algunos anticipaban este nombramiento de pedro sánchez ayer también se mantuvo más o menos tranquilo cuando ya prácticamente se daba por por hecho el nombramiento de pedro sánchez cayó un 1% el ibex 35 y hoy desde primera hora ha empezado con subidas y ha continuado subiendo a pesar de los devenires políticos en españa como les decimos los expertos apuntan a que va a haber incertidumbre política en españa pero insisten en que españa no es italia sobre todo y principalmente porque españa no ha planteado en ningún momento su salida del euro el tercer factor importante es ese fantasma del proteccionismo comercial que ha vuelto aunque no se había ido pero que se reafirma se reaviva con esa decisión de la casa blanca de cancelar las exenciones de los aranceles al acero y al aluminio para la unión europea para canadá y para méxico la unión europea ya ha anunciado respuestas y esta es una situación complicada que podría desencadenar en una guerra comercial entre eeuu y la unión europea más allá de la guerra comercial que eeuu ya mantiene o parece que va a mantener con china trump se reafirma en esa política comercial proteccionista y esto preocupa a los mercados de momento los futuros estadounidenses vienen hoy con subidas rebotando subidas de medio punto porcentual después de las caídas del 1% de ayer en el dow jones por último recordar que hoy se publica el informe de empleo de mayo en eeuu muy pendientes a esta referencia una referencia seguida por la reserva federal para ir tomando sus decisiones sobre los tipos de interés empresarios alcaldes concentrar tier 4 CBD rar Lions admitir AD 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 Gracias por ver el video.